¡Nada mejor en una película que un final inesperado! Esa escena de revelación que hace que nuestra mente estalle o ese sutil guiño al espectador que nos hace pensar que todo lo que vimos fue una mentira. Preparen sus pulgares arriba, señores, porque hoy les traigo los 10 finales más inesperados de la historia del cine. De más está decir que este top estará plagado de spoilers, pero por las dudas, bueno, ya fueron avisados. Número 10 Posiblemente un final que nos voló la cabeza a todos en el cine. El juego del miedo, o Saw, nos tiene una hora y media encerrados en un baño tratando de descifrar cuál es la mente retorcida detrás de este juego de tortura cuando al final estuvo siempre frente a nuestras narices. La escena de revelación junto con la música de Charlie Klauser se volvió casi una marca registrada en la franquicia, pero obviamente la primera será siempre la más inolvidable. Número 9 Durante toda la película de Los Sospechosos de Siempre, Kevin Spacey confiesa ante la policía con mucho temor su primer encuentro con una especie de genio maligno bajo el nombre de Kaiser Soze. Como sabrán si vieron la película, la policía trata de encontrar a este villano hasta la escena final donde se descubre que, como dice el personaje de Spacey, la mayor astucia del demonio fue convencer a todos de que él no existe. Número 8 Muchas películas nos meten en universos que pensamos que son de una manera, pero finalmente terminan siendo otra. El ejemplo más clásico de esta técnica se puede ver en El Planeta de los Simios, donde el protagonista descubre que en realidad todo el tiempo estuvo en la Tierra. La escena de la Estatua de la Libertad es un ícono de la historia del cine, y por más que casi todos la conozcan, no podía faltar en esta lista. Número 7 Nadie pensó que Tyler Darden de El Club de la Pelea era en realidad la personalidad alternativa de Edward Norton, y si bien la película nos da varias pistas durante toda la historia, el final es completamente inesperado y fue una de las razones por las que tantos fans se enamoraron de este film y de su última escena. Por más películas esquizofrénicas, El Club de la Pelea se lleva el séptimo puesto en esta lista. Número 6 ¿Era Bateman realmente un asesino o estaba todo dentro de su cabeza? Esa es la incógnita que nos deja American Psycho en su enormemente ambivo final. La película no solo trabaja con la mente del protagonista, sino que también critica temas de la cultura americana como el materialismo extremo y la superficialidad. Número 5 El maquinista no solo nos presenta una versión nunca antes vista de Christian Bale con un cuerpo que bordea la anorexia, sino que también tiene un giro al final que nos hace repensar toda la película. Claramente un film para ver dos veces y uno que no podía faltar en este top. Número 4 De la mente de Chan Wook Park, Old Boy es una de las películas coreanas más conocidas en Occidente. Quizás sea por sus escenas de violencia o por su retorcida historia, pero una de las razones por las que esta película me gusta tanto es por su oscuro final, que mezcla lo brutal y lo obsceno con una fuerte dosis de venganza, típica en la filmografía de este director. Número 3 Memento es un thriller psicológico donde para resolver el misterio nosotros tenemos que ir desde el final hacia el principio. Una de las primeras películas de Christopher Nolan con una excelente historia y una gran edición. Sin lugar a dudas una de mis cintas favoritas de este director, Memento se lleva el puesto número 3 en esta lista. Número 2 Probablemente ya todos conocen este final por la cantidad de veces que fue reproducido o parodiado, pero en la época que se estrenó Star Wars El Imperio Contraataca, la revelación de que Darth Vader era el padre de Luke resultó ser algo completamente inesperado incluso para los miembros del elenco. Según cuentan en entrevistas, los únicos que sabían que Darth Vader era el padre de Luke eran George Lucas y Mark Hamill. La frase original que dijo David Prowse en el set fue Obi-Wan mató a tu padre, que luego fue doblada por el actor James Earl Jones. Número 1 Si hay un maestro de los finales inesperados en el cine es el ingenioso director Alfred Hitchcock. Y aunque fue difícil elegir una película de toda su filmografía, el puesto número 1 va claramente para Psicosis, donde lo que pensábamos que era un asesinato en complicidad por dos personas al final era toda obra de la perturbada mente de Norman Bates, uno de los asesinos más notorios de la historia del cine y un final que sorprendió a más de una generación de espectadores. Y eso fue todo por hoy, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse acá a Zepfilms para más sobre sus películas y series favoritas. Recuerden que si quieren también pueden seguir Zepfilms en Facebook y en Twitter, tienen todos los links ahí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Plot twist. En realidad no estás viendo un video de Zepfilms. En realidad te están grabando mientras miras un video y tu reacción está siendo vista por un montón de extraterrestres en un universo paralelo.